La nueva app de los Bondis. Lo que sea que te interesa, es una cultura gamba. Llegó Go, una aplicación para esperar el colectivo de la mejor manera. Marcelo Cosar, Secretario de Modernización, nos cuenta de qué se trata. Esta es una aplicación que hemos desarrollado acá en la Secretaría de Modernización con gente de transporte desde un año y medio que estamos trabajando con los equipos técnicos del municipio. Obviamente se descarga del App Store, tres pasos muy, 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 muy sencillos y sirve sin un montón de funciones. Esta app cuenta con mapas para saber con exactitud por dónde viene el colectivo y a qué distancia está desde cualquier parada de la ciudad. Consultar a qué distancia y a qué tiempo real, absolutamente real. Es una aplicación que no especula. Los datos que genera son a partir de GPS, a qué tiempo y a qué distancia están las distintas líneas de colectivo de cualquiera de las paradas distribuidas en la ciudad de Córdoba. Obviamente sin necesidad de estar en la parada. Quedate prendido en la radio donde estamos todos y entérate de muchas novedades más. ¿Te lo perdiste? ¡Prendete! Ya viene otra cultura gamba. Acá estamos todos.